¡Suscríbete! El muralismo yo encuentro que es para protestar, para demostrar una inconformidad siempre hacia la sociedad y hay que aprovechar eso, porque es tan grande esto como una propaganda de un supermercado, es la misma magnitud de alto, entonces como que hay que aprovechar eso para hacerlo de buena forma, yo hablo de la sociedad ahora que estamos viviendo los pixeles, pues esa es la época que estamos viviendo ahora, el niño ya a los dos años ya está con un celular aprendiendo del pixel, aprendiendo de repente cosas, pues busca todo lo que quiere en internet. El celo opresor deja caer en tu ser, cada amanecer es un renacer, mala fama porque deje de obedecer... La experiencia del no meterse al YouTube a aprender, sino que el equivocarse, equivocarse como lo hacían los ancianos, que el anciano que dice al fondo es eso, que está mirando todo lo que está pasando ahora, y como ha afectado la modernidad igual, pues cachai, que ya no respetan al anciano que está lleno de experiencia, sino que más que nada a la tecnología que ya como que reemplazó al anciano, cachai. Entonces eso yo lo encuentro súper fome, y hay que respetarlo, y lo otro es que... Que claro, habla del ciclo humano, desde que uno nace están los pixeles, que esos son pixeles los que están saliendo de los cuadritos, entonces hay pocos cuando es bebé, porque cuando el bebé está todo tranquilo, uno no tiene... no tiene grandes responsabilidades, entonces... escucha, en cierto caso igual uno es feliz ahí, como que vive la vida al máximo, después va conociendo el celular y todo, y todo eso te va estresando, te va encerrando en un mundo, en una burbuja, y te va metiendo en un círculo que... que siempre es así, pues de la sociedad, siempre es así, y es normal, pues si tú... el niño no se mete al celular, ah que raro, por qué no, cachai, y todos sus compañeros tienen, entonces... si te meten en el sistema, entonces yo también estoy haciendo esto, y estoy viviendo del arte para no salirme de ese sistema, y estoy demostrándolo aquí también, entonces los pixeles no están tan acelerados, después avanzando ya donde está uno más... falta la juventud, ahí está lleno de trabajo, está con un poco más de estrés, los pixeles empiezan a acelerar, hay mucho más pixeles, entonces, después cuando ya avanzando, ancianos, ya los pixeles ya están así, ya sacándole toda la piel, se ve el hueso, está como ya comiéndoselo entero, entonces, porque la vida empieza lenta y cada vez uno está más acelerado, y es lo que estoy viviendo yo. De hecho, me di cuenta que como la edad que estoy viviendo yo, no está aquí, no está acá, estoy como que... porque es porque la estoy viviendo, y eso se dio solo, y eso es súper entretenido del... del arte, que uno se da cuenta de cosas que después van... se dan solas, y eso me di cuenta, que yo no estoy... no estoy aquí en mural porque este es más viejo que yo, la persona más adulta, y falta el joven, y que es lo que estoy viviendo yo en mi etapa, entonces no está acá. Eso también fue como que se dio solo. SACA LA CUENTA SACA LA CUENTA Quería hacer algo distinto por mis gustos propios, porque siempre me he desarrollado a través de los muros, como donde más cómodo me siento yo, entonces... qué mejor que... que tener la oportunidad de desarrollarte donde uno se siente cómodo, y poder hacer la prueba más importante para uno que es la tesis. Entonces, mientras uno esté cómodo y hace lo que le gusta, sale a enviar las cosas y encuentro, y... y súper. Más que cómodo con eso, me gusta a mí harto el trabajar con lo innovador, salir un poco de lo que es la malla de la universidad también, porque salí porque no existe el ramo de la aerografía. El aerógrafo, el spray, nadie lo maneja aquí de mis profesores. Entonces igual siento que... pasa algo con eso. Hay un problema ahí, porque yo siento que es una herramienta súper buena como para poder... llevar a cabo trabajo. Más que murales, otro tipo de trabajo también se puede usar el aerógrafo. Hago murales por trabajo y hago murales gratis para la gente. Y para mí también, pues para estudiar, pues siempre estoy estudiando y eso. Entonces siempre tengo nuevas metas, seguir estudiando el cuerpo humano, que es lo que me gusta. Ahora he hecho tres edificios y eso es lo que me gusta a mí, como buscar algo más grande que esto. Más, más, no sé, un edificio de 15 pisos o irme para afuera sería como lo ideal. ¿Cachai? Para poder ir viajando, ir conociendo, ir aprendiendo de otras culturas. Y quizás, tal vez, la licenciatura después ocuparla para poder enseñar en un lugar físico, que es lo que falta ahora, lo que es el spray, que me encantaría a mí hacerlo. Y esto es como para que los estudiantes se motiven a hacer arte con spray y salir un ratito del caballete y de la tela.